¿Qué tal amigos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Esta de aquí es noticia rápida. Mitsubishi L200 Triton, ¿Cómo podría ser su próxima generación? Bueno, Mitsubishi L200 Triton es portero, definitivamente no la tiene para nada fácil. Y no la tiene para nada fácil, ya que precisamente, Mitsubishi está en quiebra. Por ende, van a hacer un joint venture entre Renault, Alaskan, Nissan NP300 y la nueva Mitsubishi L200 Triton. Estos tres vehículos serán uno solo en cuestión. Obviamente cada uno tendrá una línea identificadora que hace alusión a la marca en cuestión. Pero van a compartir plataforma, motorizaciones, configuraciones interiores y elementos de diseño. Por desgracia la marca está muy mal en temas económicos. Por ende, Mitsubishi como lo conocemos no será la misma marca. Así que, podemos despedirnos del Mitsubishi Montero Sport actual. La nueva generación de este producto, será un vehículo con características de Nissan. Así que, no esperemos grandes cosas dentro de esta familia. Sea como sea, este producto de aquí, lastimosamente va a perder su identidad. Ahora se va a parecer mucho a la familia de Nissan. Más particularmente a una vara. De esta manera, Mitsubishi L200 no volverá a ser un Mitsubishi real. Bueno, estimados amigos, esto es todo por hoy. Nuevo Mitsubishi L200 Triton, por lo menos en Renders. No siendo más, nos vemos en una próxima noticia rápida.